¡Hola, hola, gente dragonera! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más del canal, video informativo, video conciso. Como ven, sigo jugando en mi cuenta abandonada. Estoy avanzando en lo que es la maratón mítica. Estoy en la vuelta 12, no, 6. Nada de hacer la vuelta 13. ¿Cómo ven en esta posición? ¿Está bien o no está bien para una cuenta que estaba abandonada por un año? Bueno, vayamos directamente a lo que interesa la información. No damos mucho rollo. Ya saben que en estos videos informativos va directo la información. Nada de mucha introducción. Así que ya saben, como ven en el título, el día de hoy se reveló ya los eventos que se han venido para este mes de marzo 2024 en Dragon City. Así que vayamos directo a la fuente oficial, la página oficial de Dragon City. ¿Listo? Próximos eventos, marzo 2024. El 29 de febrero, o sea, el día de hoy. Esto es calentito. Recién acaba de salir. Y como ven, toda esta información en la página oficial no es nada inventado, nada fake, nada, nada... No, todo es oficial. Y bueno, ya saben que en estos videos no es mucha edición, sino de frente a la información. Ahorita, como ven, ya estamos actualmente en lo que es en esta maratón mítica de Dragon City Maravilla. Que va a durar hasta el 9 de marzo. Bueno, eso ya está figurando acá. El evento que se viene después finalizando lo que es esta maratón mítica es el evento Sospechosos en el Paraíso. La primera isla que vamos a tener este evento es la isla tablero Sospechosos en el Paraíso, que dura 7 días, del 4 al 11 de marzo. El nuevo dragón es el dragón Cáscara. Elementos y diseños aún no revelados, pero no se preocupen, apenas es algo más información. Yo lo estoy revelando lo que es ya los diseños y elementos y más sobre este nuevo evento Sospechosos en el Paraíso. La otra isla que se va a venir es la isla carrera del 9 del 13 de marzo. La isla carrera Sospechosos en el Paraíso. El nuevo dragón exclusivo es el dragón Botonatún. Si se dan cuenta gente, no hay isla puzzle. No hay isla puzzle, solamente hay isla tablero e isla carrera. ¿Por qué? Seguro el dragón City no es pertinente porque ya hay una maratón mítica en curso. Junto con este evento Sospechosos en el Paraíso y solamente quieren un dragón mítico. Ya saben que en la isla puzzle hay dragones míticos y bueno, creo que ya más que suficiente con dragón mítico y maravilla. Ya no quieren poner más dragones míticos, solamente hay isla tablero e isla carrera. Que dura este 13 de marzo, que dura lo que es esta isla carrera, el 9 del 13, son 4 días. Y bueno, ya del 11 al 14, última isla, evento de esta, del evento de Sospechosos en el Paraíso. La isla del laberinto, Sospechosos en el Paraíso del 11 al 14, son 3 días, última isla del evento. Y acá ya se viene lo que es una nueva colección. Ya se acaba lo que hace también esta colección de Esmorfia. Así que acá, en la isla del laberinto, va a haber un nuevo dragón, nuevos ítems, ya lo estoy revelando. Así que estén atentos al fanpage, gente. Bueno, en este evento Sospechosos en el Paraíso, se va a venir una nueva colección que va a traer una recompensa que todo el mundo va a querer conseguir, gente. Así que estén atentos al fanpage que lo voy a estar revelando también por ahí. Y bueno, finalizando lo que es este evento Sospechosos en el Paraíso, se viene lo que es la carrera heroica, Secretos en el Paraíso. Sí, gente, seguimos con Secretos, Sospechosos y Misterios. Ahorita estamos en Misterios, después viene Secretos y, no, Sospechosos y ahora Secretos en el Paraíso. La carrera heroica dura desde el 14 a 25, es todo el evento. La carrera heroica, Secretos en el Paraíso, número heroico del mes de marzo. Sigo, estoy con Mítico porque son 4 cuentas que estoy avanzando, gente. Maratón Mítica, así que ahorita estoy solamente pensando en pura Maratón Mítica y Dragón Mítico. Así que, bueno, el nuevo dragón heroico de este mes de marzo, el noble Dragón Gruta. Igual, elementos y diseños no revelados. Hoy estamos el 21 de febrero y esto recién es para la quincena de marzo. Así que apenas transcurra los días voy a estar revelando los diseños y elementos de este dragoncito. Noble Dragón Gruta que vamos a tener en el evento Secretos en el Paraíso, son 11 días. Acompañando al dragón Gruta. Tenemos lo que es la Isla Neblina, Secretos en el Paraíso, 16 y 19 de marzo. El nuevo dragón exclusivo es el dragón Heco Rayo. Y también vamos a tener lo que es la Isla Laberinto del 20 y 24 de marzo. Lo que es la Isla Laberinto, Secretos en el Paraíso. Ya saben, acá dragones exclusivos no hay, solamente es para colección. Tienes que completar lo que es los ítems de la colección que te va a pedir. En este caso ya va a haber una nueva colección, ya no está por una colección de Morphia, ¿no? Si no hay una nueva colección. Ya les va a ser mencionado también cuál es la nueva colección que se va a venir. Y el nuevo dragón que vamos a estar consiguiendo en esa colección. Bueno, ya con eso finalizamos lo que son las islas de evento de este evento Secretos en el Paraíso. Para dar paso a otro evento que se va a venir y la primera isla de este evento que es la Isla Torre Tesoro Primaverales. El 25 y 28 de marzo. Con el nuevo dragón exclusivo es el dragón Opulento. Tres días para conseguir este nuevo dragón exclusivo. Esta vez hay dragón exclusivo, gente. No como en el evento de Misera en el Paraíso que solamente estaba lo que era el dragón inspector. No, esta vez sí hay dragón exclusivo que es el dragón Opulento. Así que sí va a valer la pena esa isla torre. El 28 y 31 de marzo. Acá hay una equivocación por parte de Dragon City. Porque la Isla de Laberinto no dura tres días. Acá solamente es como si durara tres días. Acá hay corrección. Supongo que Dragon City después va a corregir la fecha. También supongo que también lo corregirá cuando vengan los eventos por el mes de abril. Porque esta isla de laberinto y el cemento de Tesoro Primaverales es últimos días del mes de marzo. Primera semana del mes de abril. 11 días dura lo que es normalmente esta isla de laberinto. Así que supongo que va a estar durando hasta el 8 de abril. Del 28 al 8 de abril. La Isla de Laberinto de Tesoro Primaverales. Una nueva colección en marcha también. Ya lo estoy revelando. La del 29 de marzo al 3 de abril. Regresa lo que es la Isla Puzzle. Tesoros Primaverales. Nuevo dragón mítico. Es el dragón politrueno. Que vamos a estar consiguiendo en estos cinco días que dura lo que es esta Isla Puzzle. Que como ven sí. Está bien la fecha. Porque dice el 29 de marzo al 3 de abril. Acá como dije estamos agarrando últimos días del mes de marzo. Y primera semana del mes de abril. Y la Isla de Carrera. Tesoros Primaverales va a ser el 3 del 7 de abril. El número exclusivo es el dragón taladrar. O sea que nuevamente vamos a tener dragones exclusivos gente. Y supongo que espero que no haya algún cambio. Y si hay algún cambio ya les voy a estar mencionando. Así como hubo el cambio de la maratoma lógicá maratomítica. Sí. Yo apenas hago un cambio ya les voy a estar mencionando. Pero como dije acá la única corrección es la Isla de Laberinto de Tesoros Primaverales. Que normalmente finaliza un día después de la Isla de Carrera. Y la Isla de Carrera finaliza el 7 de abril. Entonces es la Isla de Laberinto. Y el evento de Tesoros Primaverales va a durar hasta el 8 de abril. O sea la primera semana del mes de abril. Bueno gente esa es toda la información de los nuevos eventos. Que están ahí para este mes de marzo. Ya saben de la misma fuente oficial. La página oficial de Dragon City. Y bueno. Lo realizamos acá. Con nuestro juego. Ah. 29 segundos. No había faltado 29 segundos. Bueno gente. Si les salió el video. Y tienen más videos como este. Pues suscríbanse. De la descripción. Dejanos vuestras suscripción. Déjanse por hacerle comenten y comparten. Activen la campana de suscripciones. Para que tú te avise cada vez que haces un nuevo video. Muchísimas gracias a este fanpage del canal. Que voy a estar haciendo más publicaciones. Sobre este ya nuevo evento. Sospechoso. En el paraíso. Que se viene con una nueva recompensa. En la colección. Que ya les voy a estar revelando. Así que estén atentos al fanpage. Y al canal. Todos ya saben. Mediante lo que son estos videos informativos. Y les voy a estar mencionando. Lo cual es la nueva recompensa. Que se va a venir en esta colección. La nueva colección. De este nuevo evento. Sospechoso en el paraíso. Así que bueno. Si quieren apoyar al canal. Les gustan los videos. La información. Pues. Echen un vistazo a las suscripciones. Que están apareciendo ahorita mismo. Suscríbanse. Comenten. Comparten. Y ya nos veríamos en un nuevo video. Se pide su amigo Master City. Suerte con esta maratón mítica. Chau a todos.